El filial de la agrupación deportiva Ceuta contará estas navidades con un refuerzo de lujo como Echaki. El extremo ya se encuentra en su última etapa de recuperación de la grave lesión que sufrió el pasado 16 de mayo en Lucena, en el último partido de la fase de ascenso. Una lesión que le ha mantenido desde entonces fuera de los terrenos de juego, por lo que no pudo disputar la fase de play-off con el Ceuta, ni tampoco ha podido debutar con el filial blanco en los meses que llevamos de competición. Por ello, Berlanga podrá contar con su presencia en el mes de enero a la vuelta de las navidades. Para nosotros Echaki va a ser un refuerzo de diciembre muy importante porque lo vamos a recuperar ya para después del parón. Incluso ya está en dinámica del equipo, con lo cual vamos a utilizar este parón que tenemos estas tres semanas para trabajar con él, sobre todo a nivel físico y que pueda llegar a buen ritmo y poder empezar a contar con él a partir del parón. Un jugador que además servirá de multiusos para Berlanga, ya que el propio míster ha reconocido que está pensando en utilizarlo por dentro, cerca de la zona de peligro, y ha afirmado incluso que ya no será Shakir que hemos conocido anteriormente. Bueno, ahora mismo lo estamos usando por dentro, sobre todo porque, bueno, lo que hablamos. Plantilla joven, necesitamos mucha personalidad para manejar muchos partidos y creo que Shakir nos puede dar mucho también por dentro. También lo vamos a utilizar por fuera, pero tenemos que también entender que Shakir ahora mismo viene de una operación, de una lesión grave, que seguramente no es el Shakir que hemos conocido anteriormente o que yo, por ejemplo, he sufrido como jugador, pero bueno, lo que queremos es que entre en dinámica del equipo cuanto antes, que podamos contar con él después del parón y que podamos ir dándole minutos para que vaya cogiendo sobre todo ritmo de partido, que es lo que va a necesitar y, bueno, a partir de ahí él está a disposición del equipo y donde seguramente lo necesitemos va a estar disponible. Gracias.